Un ceviche se come fresco como Dios manda, pero esta maldita pandemia nos lo ha quitado. De libre no, mejor es ir a comer ahí mismo, pero privado, con su distancia, pues no. Con su chelita no. También, pues. Ya no se puede disfrutar de un rico cevichito con sus chelitas y tus patas. Ya no es posible comer un trío marino con tu flaquita o flaquito. El arroz de mariscos ya no es el mismo que disfrutabas con tu trampolín a la fama. Ahora solo nos queda resignarnos con el delivery. Para mí no, la verdad. No es igual para mí. ¿Qué extrañas el momento de ver el ceviche? No sé, comer con los amigos, en el restaurante, con la familia. Las cevicherías intentan salvar la frescura de la comida marina con una preparación y entrega rápida. Así pasa en la cevichería Pisis, del populoso San Juan de Lurigancho. Así vivas tú a unas cinco cuadras. Son cinco cuadras que vas caminando. Y el tiempo que te tome en ir hasta casa, ya el ceviche no es el mismo. Otras, como la cevichería Mibarrunto en La Victoria, mandan los insumos del ceviche por separado para que usted se lo prepare en su casa. Así, el pescado llega aparte, la cebolla y el jugo de limón también. Presentamos a los tres ceviches que ya en su casa usted va a hacer la mezcla y lo va a disfrutar así. Sin embargo, todos estos esfuerzos que se hacen no terminan de salvar a las cevicherías del país. Astrid Marín, encargada de la cevichería Pisis, señala que el consumo ya no es como antes y apenas llegan al 20%. Actualmente el salón está vacío. No tenemos, en realidad, la venta que teníamos antes. Del 100% de ventas que teníamos, actualmente solo tenemos el 20% y es mucho decir el 20%. Pero como para el perucho promedio no hay nada imposible, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Claro, no es lo mismo que el ceviche, medio ambiente se come, fue el momento. Pero acá estoy con mi esposa y mis hijos y vamos ahí comiendo en el carro. Para recordar algo de la vieja normalidad en la frescura de la comida peruana, muchos comensales utilizan sus carros para degustar su delicioso cevichito. Ya ni les importa el tupper que mantiene caliente la comida. Siempre y cuando puedan disfrutar de su plato favorito. Lo mismo pasa en las cevicherías de Breña, al costado de la fábrica Donofre. Uno de los más conocidos es el restaurante marino Géminis, que también atiende a sus fieles clientes en su local y por delivery. Yo sé, con esa chica, pues normal, le diría para ir a comer por ahí un ceviche, como se dice. Claro. Sí, comprar aquí en el local y llevar a comer, pues, a su casa. Una antoja tiene que comer. Ahora solo queda rezar que la moto del delivery llegue rápido y el cevichito no se caliente. O tal vez ir a tu cevichería favorita y correr hacia tu casa para degustar tu deliciosa comida marina. Que, lamentablemente, hoy pasa por una crisis. Pero que a pesar de todo, con el buen diente que tenemos los peruanos, no paramos de disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!